Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de 600 Life Bedtime Story 1 de 4 basados en el libro. Cero horas con 24 minutos de la madrugada. No es mi hora habitual de acostarme, pero me siento muy cansado. Salto sobre la suave cama, pensando en descansar los ojos durante 10 minutos antes de darme una ducha y luego volver a dormir de verdad. Soy osando. Abro los ojos lentamente cuando escucho el llanto de alguien. No pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que dejé las luces encendidas cuando me fui al país de los sueños. Y eso no da tanto miedo en comparación con la silueta de algo cerca de mis pies. Jadear. Instantáneamente contengo la respiración y vuelvo la cabeza a la misma posición. Un fantasma, sin duda. Santa madre, ¿qué hago ahora? ¿Debería pretender dormir hasta que salga el sol? Pero si hago eso, sabré el fantasma que finjo y se acercará. Me estrangulará. Solía verlo en los programas de televisión. O simplemente, uff, lo superaré y comprobaré lo que sea. Una vez que consideré que no me quedaría quieto y esperaría que sucedieran cosas espeluznantes, trato de concentrarme y eliminar todos los recuerdos de las escenas de terror que solía ver en las películas y echar un vistazo a la fuente del sonido sollozante. Ahí, en el extremo inferior de mi cama, veo a un hombre llorando y aunque me está dando la espalda, siento que lo conozco de alguna manera. Su cabello, su complexión, su piel, todo me recuerda a alguien. Es el chico de mi sueño de anoche. Durante unos minutos, lo miro mientras tiembla debido al fuerte sollozo. Y empiezo a darme cuenta de lo difícil que debe haber sido para él. Sea lo que sea que está pasando en este momento, lo siento mucho por él y no puedo evitar acercarme a él y tocarle suavemente el hombro. Entonces me doy cuenta de algo. ¿No fue ya derribado? Maldita sea, olvidé por completo que el día de ayer falleció. Y lo toqué con empatía. ¿Qué pasa si se da vuelta como un zombie? Cabeza rota, ojos fuera de órbita, boca desgarrada. ¿Qué debo hacer si veo eso? ¿Gritaré como un niño como anoche? Sin embargo, Dios todavía tiene misericordia de mí y de él. Se da la vuelta, pero con un rostro humano normal. Nada parece estar mal, excepto las lágrimas que corren por sus mejillas. Me abraza de la nada. Le devuelvo el abrazo sin dudarlo. Le doy palmaditas en la espalda para consolarlo y percibo un olor extraño mezclado con el aroma de su perfume. Un olor fuerte. Ese es el olor metálico de la sangre. Me alejo de él y rápidamente enciendo la lámpara en la mesita de noche. La luz me deja ver muy claramente una espesa sangre que se extiende por toda la parte delantera de su camisa blanca. Su cuello y sus palmas también están cubiertas de manchas del mismo color granate. ¿Qué te ha pasado? Pregunto mientras examino su cuerpo delgado para ver si hay otras heridas. Y encuentro una herida en su frente y su antebrazo todavía estaba envuelto en vendas como anoche. Estaba herido o un accidente. Pero dos días seguidos.